El rector de la UNAM, Enrique Graue, dio a conocer un plan de acción para que alumnos deportados de Estados Unidos continúen sus estudios en México. Dijo que la defensa de nuestra dignidad y soberanía está por encima de cualquier ideología, posiciones políticas o reclamos administrativos, y que la embestida externa no nos debe encontrar desunidos. La rectoría ha enviado una carta a las 39 universidades estadounidenses con las que tenemos convenios vigentes, invitándolas a que, en caso de que los estudiantes mexicanos se vean en dificultades para continuar sus estudios, nos los hagan saber, a fin de recibirlos, ya sea en nuestra casa de estudios o servir como puente de unión con otras instituciones de educación superior para que estos estudiantes puedan continuar sus estudios en nuestra nación y cumplir sus sueños, metas e ilusiones. Agradeció el apoyo que 139 universidades públicas de Estados Unidos han manifestado a nuestro país ante las medidas discriminatorias y xenofóbicas de Donald Trump. El rector inauguró el Foro México a 100 años de su Constitución, balances y reflexiones desde la UNAM, que se realizó en el edificio de rectoría. Ahí, académicos de la UNAM destacaron la importancia de cumplir y hacer cumplir la Carta Magna en un entorno complicado. A los desafíos económicos se suman graves retos para la preservación de nuestra dignidad nacional, de nuestros derechos fundamentales, de nuestras libertades, de nuestra seguridad. Con seriedad y con mesura debemos tomar los peligros que acechan a nuestra vida común, a nuestra estabilidad, a la propia viabilidad de nación. Nuestra responsabilidad, lo creo con la Constitución en la mano, consiste en resignificar a la soberanía con el universalismo de los derechos humanos. Se hizo un llamado a consolidar la unidad nacional para enfrentar los desafíos externos y resolver los problemas internos que generan la debilidad de las instituciones. Canal Judicial, Juan Carlos González.